Muy buen día, señoras y señores. Hoy día les traigo unos libros para quienes ya se están por ir de vacaciones. Siempre tener un libro a mano es muy bueno. Ahora ya no tiene la excusa de decir, ah, nunca tengo tiempo para leer. Ahora es cuando. Entonces yo les traje hoy día una selección de tres libros para que usted pueda ir pensando más o menos, a ver, ¿por qué lado me quiero ir? Les traje una que es de intriga y suspenso. Es La hermana perdida de Lucinda Riley. Ustedes van a encontrar aquí en este libro un montón de, a ver, de incógnitas, ¿de qué está pasando? Hay una hermana perdida. Seis hermanas andan buscando a aquella séptima hermana perdida. Se van a trasladar por distintos lugares, por distintos países, buscando. Lo único que tienen como pista es un dibujo de un anillo de esmeralda con la forma de una estrella. Irán descubriendo una historia de amor, de fuerza, de sacrificio, que comenzó hace casi un siglo, cuando otras valientes mujeres arriesgaron todo lo que tenían para cambiar el mundo que las rodeaba. Siete hermanas, siete destinos, un padre con un pasado misterioso. Obviamente es un libro a quien le guste la historia, el amor, la pasión, la intriga sobre todo, de Lucinda Riley. Pero también les traje otro. Una familia no tan feliz. En este caso, este libro es de una familia en la que todos guardan secretos, incluso los muertos. Hay aquí un asesinato, parte con un asesinato feroz. Una pareja muere. ¿Quiénes son los culpables? ¿Serán los hijos? ¿Son otras personas las que entraron durante la noche y los mataron? Bueno, aquí van a encontrar una familia, la familia de los Merton, que aunque toda la fortuna del mundo no pudo parar esta muerte. Así que, bueno, aquí tienen un caso, un thriller que en realidad es adictivo. La autora muestra de nuevo su máximo esplendor. La pena, la autora hace lo mejor que se le da y lo hace tan bien que intentar abandonar este libro es inútil. Una vez que comiences a leerlo, no vas a querer parar. Y por último, también les traje un tercer libro. Este, Darwin en el país desconocido. Ustedes saben que Charles Darwin viajó por distintos lugares del mundo con su teoría, para apoyar su teoría. Estuvo en Chile, estuvo en la Patagonia, estuvo en Valdivia, en Temuco. En Valdivia le tocó un fuerte terremoto. Luego estuvo también acá en Santiago, estuvo viviendo en Valparaíso. Tuvo un secreto amor, por ahí parece. Bueno, van a encontrar esta novela, que en realidad es histórica, es absolutamente basada en la historia, pero que tiene un algo increíble. Es de un autor joven, tiene una narración increíblemente linda, muy poética por momentos, y está basada así en hechos absolutamente reales. Vamos a conversar hoy día con su autor, Ignacio Concha. Un escritor jovencito, que está, este es su primera novela, y espero que sean muchas más. Vamos a conversar hoy día. ¿Cómo estás tú, Ignacio? Muchas gracias por recibirnos. Buen día. Bien, Miriam, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá. Oye, a ver, Ignacio, yo en la introducción recién decía que tú eras una persona, bueno, se ve además, ¿no? Eres una persona muy jovencita, que estudió cine, que hizo un máster en lingüística en Barcelona, que es guionista de documentales, que hace todo un tema audiovisual. ¿Cómo se te ocurrió escribir un libro? ¿Por qué partiste escribiendo? Tienes harto talento por lo demás. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, a ver, bueno, yo creo que lo del libro, de escribir un libro, tiene eso que es más fácil que el cine, digamos, o un documental, que es que uno está en su casa o en cualquier lugar y puede empezar a escribir la historia. Siempre que en el cine hay más cosas añadidas, entonces en ese sentido yo le imprimí una cosa quizás muy visual, pero con la libertad que me daba el trabajar solo. Entonces yo creo que por ahí se dio un proceso de escritura bien, que lo disfruté mucho, que lo pasé muy bien en este viaje. Y claro, bueno, siempre desde el cine tienes interés por la historia también, y eso es común a la literatura. A ver, tú ya escribías, pero escribías guiones para documentales, ¿no? Ese es tu trabajo fundamental, digamos, ¿no? Sí, sí. Pero a ver, este libro, específicamente este libro, es una novela, pero es historia. Hubo una investigación detrás, porque hay personajes verdaderos, hay dos... Cuéntame un poco cómo fue ese proceso, porque no fue llegar y sentarte a escribir de tu imaginación. No, 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 fue, la verdad fue un proceso, bueno, unos cuatro años, que disfruté harto, la verdad. Los primeros dos años yo creo fueron de investigación, de, como te decía, yo estudié cine, entonces de historia, quizás que me he interesado, y de ciencia también, pero no soy experto. Entonces empecé como a investigar más, tanto del Chile de esa época, como de toda la labor de Darwin, y fueron como dos años de tomar notas, y después, al momento de empezar a escribir la historia, me tuve que, como, alejar un poco para poder crear esta historia, ¿no? Como alejar un poco de lo real, investigativo, para que los personajes surgieran de forma más viva. Pero fueron, como creo, dos años de investigación pura y dura. ¿Cómo viste el paso ese de, por mí si tú, fueron como dos años de investigación, donde obviamente recopilaste todo tipo de información, pero cómo decidir qué va en el libro y qué no, y qué le agregamos, qué es ficción? ¿Qué es ficción? Interesante. Yo creo que la parte más de ficción es la relación que tiene Charles con Isabel, que es la, digamos, la otra protagonista. Todo lo demás, con respecto como al viaje que él hace por el sur, y el Chile de esa época, eso es lo más cercano a la realidad. Pero los personajes, los diálogos, sus relaciones amorosas, su rencor, etc., su eficacia, eso ya es de los personajes, y ellos empezaron a hablar y tener su propia vida. Entonces, se empezó a mezclar esta cosa más como documentada con estos personajes que tenían sus propios deseos y sus propios objetivos. Y por qué, hay otra pregunta que me surge de ahí, por qué decidir por este tipo de personaje, podría haber sido, no sé, cualquier personaje histórico, podría haber sido sobre cualquier otra persona, por qué específicamente Charles Darwin, por qué se te ocurrió, por qué pensaste en él. Sí, bueno, a mí siempre, muy buena pregunta, siempre me he admirado a Darwin, y además que lo que tiene es que, más allá de la teoría que tiene, es muy importante, se dice que el viaje más importante en la historia de la ciencia, el del Bikin, por Chile, o sea, nuestro país también está ahí muy involucrado, además de, importante por lo que dio a luz por esta teoría, el viaje mismo fue muy increíble, fue lleno de aventuras, le tocó el terremoto de Concepción, que fue de 8 grados, le tocó ver ilusiones de volcanes, era un Chile que se estaba formando, entonces en plena efervescencia. Entonces, claro, como que la figura de Darwin me parecía muy, muy fácil de convertir en una historia, porque efectivamente a él le pasaron muchas cosas, entonces, es un personaje histórico que estuvo, en un momento, la historia de nuestro país, que fue muy importante, tuvo 3 años, así que... Bueno, y tiene algo también un poco como de formación profesional, por lo que tú te dedicas al tema, al tema de, bueno, de toda la cosa naturalista, ¿no? Tú te, tengo entendido que tú te dedicas a hacer documentales de astronomía, de neurociencia, de naturaleza, ¿quizás por ahí te vino la inquietud? Sí, sí, yo creo que tenía, bueno, ya, eso lo hice varios años, ahora trabajo en una ONG medioambiental, que igual me tengo que investigar el tema científico, pero sí, ya tenía ya este entrenamiento, digamos, esta práctica de leer y escuchar, básicamente a gente que sabe mucho más que uno, de cualquier tema, y encontrar los temas, las ideas generales, que pudieran servir para transmitir, ¿no? Como las cosas valiosas, pero como en síntesis. Esa práctica creo que me sirvió mucho dentro de mí, porque efectivamente uno habla con gente que lleva décadas investigando algo, y dice, ya, ¿cómo convertimos eso en algo que podamos comunicar? De forma más o menos entretenida, digamos. Y eso es lo que tenía, aproveché de esa práctica. Bueno, y justamente eso es bueno, yo creo que una de las cosas valiosas que tiene el libro acerca a una persona, una expedición, una época, una teoría, a personas comunes y corrientes, ¿no? Porque uno, en general, habla de, no sé, de Darwin y sabe más o menos de qué se trata, la teoría, sabe cuáles eran sus ponencias en ese momento, pero, y habla de repente de la famosa ranita de Darwin, pero no es mucho más allá de lo que uno sabe. Y la gracia que tiene, además, el libro es que acerca toda esta expedición, toda esta experiencia al personaje, a las personas comunes y corrientes, ¿no? Y bueno, si se lee, se está leyendo, me parece que es genial. A mí me interesaba mucho eso, hacer una especie de transmisión, de poder pasar ese conocimiento. Así que qué bueno que se lea así y que esté inserto en una historia y entretenida. Era como cómo transmitir algo y al mismo tiempo que sea entretenido. Entonces, ese era como el mayor desafío. Qué bueno que se lea así. A mí me llama la atención porque, a ver, hay una parte de la narrativa, de la prosa, en la que la veo como muy poética. Una forma de escribir muy sintética, muy precisa. Eso te viene del haber estudiado y el haber escrito documentales, porque escribir para un audiovisual es totalmente distinto a escribir, siempre a uno lo tratan de que dice que es demasiado sintético o que escribe como al revés. Das las frases al revés. ¿Cómo conciliaste eso? ¿Tú crees que de ahí te viene eso? A mí me llamó mucho la atención la forma de escritura del libro. Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, no, yo creo que eso fue más de que siempre he sido lector. Entonces, como que me leo poesía, sobre todo leo como literatura, como novelas, y yo creo que por ahí como que me fue como un poco permeando. La misma novela parte con un verso de un poeta español, Jaime Gil de Vierma, yo creo que de ahí uno puede sacar también, porque del guión es una escritura muy fría, muy fría. Entonces, para entrar a los sentimientos, entrar como a las descripciones más impresionistas quizás, en eso la poesía es esencial. Yo creo que por ahí fue más... De ahí no, del cine no. Es mi gusto por la lectura y por admirar la forma que escriben muchas personas. Yo supongo que ya debes estar con algún tipo de tema, dándote vuelta como para escribir un segundo libro. ¿Ya tienes algo avanzado? ¿Estás pensando? ¿Estás en tema de la escaleta todavía? ¿En qué vas? Tengo una novela que escribí antes que esta, de hecho, y que me he abandonado porque no sabía cómo seguirla, cómo seguirla, así que ¿ahora es cuándo? Ahora es el momento de volverla a ya terminar. También tiene una historia de amor, que creo que es un tema que me interesa a mí, y bueno, pasan más cosas, pero es el momento de retomarla, y aparte que mi recuerdo, todavía no la leo, hace años que no la leo, pero le tengo cariño, entonces creo que esa es mi próxima tarea. Oye Ignacio, tú dijiste en algún momento de la conversación recién que tú trabajabas para una ONG, cuéntanos un poquito qué haces, de qué se trata esa ONG, y qué haces tú. Perfecto, una fundación Mar Adentro es una ONG, es medioambiente, pero hace proyectos que mezclan, vinculan en realidad, arte y ciencia. Entonces, en ese sentido, se parece un poco a este libro, que me interesa esa mezcla de lo artístico y lo científico, y de cómo se pueden hacer proyectos muy potentes, porque al final son disciplinas que se potencian, una a la otra, y ahí yo trabajo en comunicaciones, entonces, yo creo que hago un poco ese vínculo, que a mí me interesa mucho, y que me realiza, que es de qué modo gente que está haciendo cosas valiosas en ciencia y en arte, poder unirlo y poder transmitirlo también de buena forma. Entonces, y aprendo mucho, aprendo un montón, así que lo paso bien. Cuéntame sobre el libro, ¿cómo fue esto? Escribiste, hiciste un boceto, lo entregaste en una editorial, tuviste que pasearte por muchas editoriales hasta que alguien te la recibió, ¿cómo fue? ¿Cómo es el proceso de un escritor Nobel? Sí, es cierto. Yo creo que tuve suerte, esto fue hace como dos años por ahí, que envié el manuscrito para acá, para irme un rato, se evaluó, me contestaron a los dos meses por ahí, que les interesaba, pero desde ahí fue un proceso, bueno, llegó el estallido social, llegó la pandemia, entonces yo en algún momento no sabía muy bien qué iba a pasar con el libro, un poco como que lo dirigía y que siguiera su camino y de repente, bueno, empezamos a conversar y se dio hora ya de publicarlo, entonces, más o menos así fue el proceso, fue un proceso como de mucha paciencia y mucha espera, porque uno escriba un libro y quiere sacarlo de inmediato, pero creo que fue bueno de esperar, yo creo que la literatura tiene su tiempo y estuvo bueno de esperar. ¿Y has tenido buena respuesta hasta ahora? He tenido muy buena respuesta, sí, sí, me han llegado ya, en los últimos días me han llegado comentarios y la verdad es que es quizás la mejor parte porque después de cuatro años de tener algo encerrado y comunicarle con tal de que alguien te diga que le gustó, que le gustó esta parte, que se emocionó, que se rió, es muy emocionante, así que la estoy disfrutando mucho y qué bueno que ya estoy en esa etapa. Oye, sí, pues ya pasaron los nervios, ya está a la venta, ya el hijo ya salió, salió al aire, ya partió, oye, y toma vida propia que es lo peor, ¿no? También es cierto, cada uno tiene su interpretación y ya sabes qué respetarlo. Sí, oye, cuéntame, ¿qué te costó más de esto? Pasar de la investigación, del dato duro, de recorrer, de buscar, de distintas bibliotecas, etcétera, ¿cómo decir, a ver, aquí paramos, hasta aquí llego, esto es lo que yo voy a contar esta parte, ¿qué es lo más difícil cuando se hace una novela histórica? Yo creo que lo más difícil en esta novela, y yo creo que en muchas escrituras, escritos de escritura, es sacar, es sacar cosas que a uno quizás le gustan, episodios, completos, pero claro, eran episodios o escenas que todavía tenían mucho de la parte de investigación y debes decir, mira, este personaje está entretenido, pero en realidad para la historia misma no le sirve. Por ejemplo, aparecía Andrés Bello, así como de forma muy, hablaba mucho y en realidad con todo lo interesante que es para la historia de Charles e Isabel y para también como el avance que yo quería, me di cuenta en un momento que no, que no sumaba. Entonces, uno empieza a pensar ya en la novela como algo con coherencia interna y no tanto de que refiera o no a algo que uno estudió. Entonces, esa parte en que uno dice ya lo que importa es la historia y los personajes y todo lo demás si sirve bien y si no, para afuera. Y porque ese fue como la línea que empecé a atrasar porque no fue al comienzo fue como que lo escribí y no me funcionaba y fui sacando y puliendo partes. Entonces, ese proceso de sacar fue unos meses. Sí, porque yo creo que debe haber sido muy complicado decidir qué poner y qué no, sobre todo que él llega a nuestro país en una época en que están pasando muchas cosas y hay mucha gente y hay mucha gente, muchos personajes que a uno le enseñan en la historia, etcétera, que son súper importantes y hay algunos que están así como con cierto esbozo y hay otros que pasan no más de largo, ¿no? Cómo decidir qué sí y qué no, ¿no? Por ejemplo, no sé, la conversación con Claudio Gai, por ejemplo, o con, o como dices tú, mencionar así a la pasada dos o tres personajes históricos. Si no, tendría que haber sido un libro a lo mejor enormemente ancho, ¿no? Exacto, exacto, y ahí también la historia de ellos dos quizás hubo importado menos, entonces me interesaba que eso estuviera como en primer plano, pero efectivamente hay personas como Mariano Gaña, por ejemplo, que está muy en la actual parte de la concesión política histórica que está más de fondo. Portale en un momento se habla de él, pero no aparece. Porque claro, si Portale aparece y quizás también cerró la historia. ¿Entonces de buenísimo? Sí, claro, es muy complejo, entonces también yo no sabía muy bien cómo hubiera quedado, claro, es como ya algo mucho más grande. Entonces quedaron más allá de fondo y está bien así. Muchas gracias. ¿Te convenciste? Sí, es que si no hubiera sido, yo creo que es importante la novela que tenga jerarquía o prioridades, que uno diga una historia y esté con los personajes y el resto lo puede ya aprender en otra instancia o en otra instancia. sí. Oye, yo estaba recomendando tu libro para ahora, justamente para la época de vacaciones, además de que, bueno, se lee muy rápidamente, se lee muy fácil, ¿no? El libro es muy fácil de leer, es muy rápido de leer, no da lata de repente, que uno, fijaos que uno siempre tiene como, no, si uno como ve el lector, no sé si a ti te pasa, como ve el lector, uno tiene la prerrogativa de saltarse de repente frases enteras o páginas enteras, ¿no? En este caso, a mí por lo menos no me sucedió, pero, a ver, ¿por qué hay que leer Darwin en el país desconocido? ¿Cómo lo recomendarías? Yo creo que una historia que está situada en un momento muy importante en la historia de Chile, cuenta muchas cosas del viaje fascinante de Darwin y de esta teoría que en realidad muchos dicen es la teoría más importante que existe y está unida a una historia de amor, a una historia que al final habla sobre la vinculación entre seres humanos, entonces, esa mezcla entre la aventura y lo romántico con esa época de la historia de Chile, creo que es algo potente, creo que funciona bien y es un libro muy entretenido y creo que eso es bastante. Sí, claro que es bastante, pero fíjate que hay algo que a mí me llamó la atención y que de hecho lo hice, cuando yo iba leyendo el libro y me iban apareciendo algunas actividades o personajes, como por ejemplo las personas que trajeron, que se habían llevado a Inglaterra y que después las trajeron, empecé a investigar para saber qué había pasado con esas personas, cómo se fueron, quién los fueron, cómo volvieron, qué pasó con ellos, ¿no? Jimmy, Jimmy Barton, Jimmy Barton, Barton, sí, también me pasó después cuando hablan de Stokes, ¿quién era? Me metí a averiguar, fijaos, da en realidad la opción de entremedio, parar y ahora que es tan fácil ¿no? googlear un poco y buscar la información sobre eso que quedó como ahí lanzado, creo que es uno de los aportes que da el libro justamente. Es verdad, es verdad, sí. Sí, creo que eso es bueno como que presenta personajes históricos con cierta levedad o muy insertos en la historia, pero claro, ahí que bueno que uno pueda después buscar y profundizar, creo que también es muy bueno que vincule a otras áreas u otros conocimientos. Muchas gracias Ignacio Concha, esperamos tu segundo libro o tu primera novela que está por ahí todavía en barbecho y que hay que empezar a, obviamente, a trabajarla otra vez. Espero encontrarte pronto por ahí en algún lanzamiento y a lo mejor tenemos otra entrevista sobre esa nueva novela. Sería genial, me encantaría. Muchas gracias por la invitación, lo pasaba muy bien y hasta la próxima. Muchas gracias a él, muchas gracias a ustedes también señores y señores, ya les recuerdo, este libro se lee súper fácil, súper rápido, así que lo tiene, además va a aprender porque tiene, está basado en hechos reales, se va a encontrar, lo que me pasó a mí por lo menos, con lugares, con personajes, de los cuales va a querer aprender un poco más, así que también, además de entretenerse, de tener un buen compañero de vacaciones, va a tener ahí un poco de más, mayores conocimientos sobre este señor Charles Darwin quien, entre otras cosas, tiene su teoría de la evolución vigente hasta el día de hoy. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Esto fue En Tiempos de Coronavirus. ¡Gracias!